Cuál es tu nombre? Wilmer. Wilmer, Wilmer que tiempo tienes tu trabajo con creme helado? Tengo aproximadamente un año. Cuéntanos como ha sido tu experiencia. Oye gracias a Dios en un año me ha ido bastante bien y le he dado a demostrar a la gente que con creme helado si se puede. Tiene su pasteladito, un helado de muy buena calidad y se está vendiendo a nivel nacional. Qué chévere, si le ves el quesito mucho y come? Si claro, día a día gracias a Dios es mi sustento. Puedo llevar la harina a la casa, el quesito, los huevitos, la pastica, la broma. Y ahí día a día es mi sustento. Si me llevo mis 10 y 15 dólares a la casa. O diario? Diario si. Qué bueno. Tienes hijos? Tengo hijos, si tengo tres hijos. Tienes tres hijos que dependen de creme helado? Sí, primeramente de Dios y luego del trabajo que tengo. Qué bueno. Sí, sí. Y si quisiera darle un consejo a esa gente que le da pena salir a trabajar. Que no le de pena, que salgan a la calle porque con creme helado si se puede de verdad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Corzo. Este es mi negocio. Hace un año comencé a trabajar con esta línea de productos. Es muy bueno los helados. Se venden bastante. Hace más de un año comencé vendiendo estos helados. Gracias a Dios me dio para comprar este congelador. Comencé comprando poquito, pero ya cada vez compro más cantidad. Y me ha ido muy bien con la venta de productos. Invito a los nuevos emprendedores para que ellos inviertan en esta línea de helados. Es muy rentable. Tiene el buen margen de ganancias. Y se vende solo. No necesitas estar ofreciendo mucho porque tienen muy buen sabor. Son ricos.